En la clase de hoy vamos a conocer a una artista argentina muy pero muy importante. Se llama Marta Minujín. Marta nació en Buenos Aires y tiene 78 años. Muchos la llaman la reina del arte pop argentino. Desde que tenía 12 años empezó a crear obras de arte. Es una artista muy divertida e entusiasta. Le gusta ser famosa y crear obras con total libertad. Marta Minujín es una artista que hace muchos tipos de obras de arte. Hace obras bidimensionales o planas, como por ejemplo collage o pinturas. Y en sus obras siempre usa muchos colores y distintos tipos de líneas. ¿Qué tipos de líneas que aprendiste podés reconocer? Hasta hizo líneas con luces. Y también las lleva en su ropa. Pero no solamente hace obras planas, sino que también hace obras tridimensionales, como por ejemplo las esculturas. ¿Qué significa que algo sea tridimensional? Algo tridimensional cuando ocupa un lugar en el espacio, como por ejemplo las esculturas. Una muy famosa que realizó es la del logomarino en Mar del Plata. A Marta se le ocurrió recrear el famoso logomarino marplatense y mandó a hacer una estructura metálica gigante que la recubrió con envoltorios de los famosos alfajores sabana, otro gran ícono que representa la ciudad de Mar del Plata. Para esta artista es muy importante que sus obras sean participativas. Ella prefiere que el arte salga a las calles. Todo el mundo puede acercarse a ellas, recorrerlas, incluso meterse dentro, jugar y tener diferentes sensaciones. Ha creado una obra de arte hecha exclusivamente de colchones, donde las personas podían meterse dentro y saltar. Ha creado edificios gigantes llenos de libros, donde la gente podía meterse y recorrerlos. Como ya dijimos, las esculturas son tridimensionales, ocupan espacio y las podemos recorrer. Pero cuando hablamos de esculturas, ¿qué materiales se nos vienen a la mente? Materiales duros y pesados, como el mármol o la piedra. Pero Marta quiso romper con esto. Entonces creó esculturas hechas de inflables. Les quiero presentar esta obra que se llama Escultura de los Deseos. Es una especie de lona que se infla con aire. Sí, como los inflables de los cumpleaños. Como ven, es una escultura que se puede recorrer. Cada persona que entra a ella, antes de ingresar, toca un botón. Le habla a un micrófono expresando un deseo. El micrófono grababa el deseo y luego este se transformaba en un sonido de pájaros o en una melodía musical. Y a vos, ¿te gustó la escultura de los deseos? ¿Qué opinas de las obras de Marta? ¿Qué opinas de Marta? ¡Gracias!